¡Suscríbete! 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 Coordinadora barra médica Sí, coordinadora barra médica, estoy estudiando medicina, me queda... ¿La conoces a Sofie? ¿La Trini? Bueno, yo estudié con ella. Ah, sí, es mucho. ¿Recomendadas de ella? Sí, en realidad, yo les recomendé a ellas para acá y me quedé al final en Pilar porque me quedaba más cómodo. Y en Pilar al final necesitaban solo una, entonces, me parecieron también a Cajabla de Nortel. Está bueno. Está bueno. Yo no soy allá y me queda mucho más cómodo. Están recién arrancando, no hay nada que ver a esto. Las canchas les contaba a la señora Chover. No llego a ser esta mitad de cancha. Y el fútbol 7. ¿Cómo? No, no, la cancha es tipo de este lado, por este lado. Y no es muy tan ancha. Yo vi los videos, pero este video... No, parece, no. Es más, esta cancha la dividen en tres. Para la cancha de Barber. Yo lo compro que estoy jugando a ella. Ah, no, ella es buena. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se lo pago a ustedes, ¿no? Entárguense ustedes de ahora venderlo Y les dice, le enviame ahora Yo vio a tu servicio, pero es un servicio de ortero, ¿sí? Este error, me pueden sobrar en Instagram Pueden sobre el punto 30 Eh, me pueden sobre el 78% Aparte Yo me dijeron chegui una lucha ¿Otra? Lo que yo le dije, no Bueno, lo que yo le dije hoy es, calculó una botella por persona Un miércoles de mañana No espero que no venden una botella ni el mejor sábado Aparte, ya sea Si fuera gratis, capaz Sería el 5 club de brazo Y... Igual, nada, ahora repudiadas Pero... Así que... Ah, bueno, ahí ya en el día El pila está del duro Voy a llevar a la zona La ordenada, ¿cómo dicen vos? ¿Ustedes? No, 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 no No, no, no Sí, está haciendo la lucha En el aliado Lo haciendo los barman Y te dice Si el barman, ¿cómo usar esto? ¿Qué menos usar? Incarnando a tu doctora O en la zona, nada Solamente te las con unas luces y un DJ ¡Gracias! 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 ¡No pica! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venemos los posibles pases! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.